Hola, en este tutorial les voy a mostrar cómo hacer una cámara oscura con elementos sencillos y fáciles de conseguir. Lo primero que vamos a necesitar es una lata de durazno, que es más grandecita que una de tomates, y la vamos a lavar bien, bien limpita, bien cortada. Para procurar que no queden bordes filosos, vamos a revisarlas con una pinza, para aplastar bien los bordes, de manera que no los cortemos al momento de pintarlo. Necesitamos témpera negra o un poquito de pintura negra, no mucha cantidad, con un poco vamos a andar bien. Lo suficiente como para pintar todo su interior. Pintamos bien su interior de negro. El otro paso que hay que tener en cuenta al momento de hacer la cámara oscura es el fundamental, es hacer el estenopo, que es nuestro orificio por donde va a ingresar la luz adentro de nuestra cámara oscura. Para eso podemos usar un clavito o una punta como tengo acá. Bueno, con un martillo suavemente podemos pedir ayuda si sos chico y si no, bueno, con mucho cuidado. Vamos a hacerle el agujero, el estenopo. No tiene que ser muy grande, pero lo suficiente para que ingrese la luz. Puede ser de este tamaño o un poquito más. Con eso tenemos suficiente como para que ingrese la luz en nuestra cámara oscura. Una vez que tenemos ya nuestro estenopo realizado, el otro paso fundamental para armar nuestra cámara oscura es ponerle del lado que está abierto un papel de calcar. Si no tenemos papel de calcar, podemos crearlo con una hoja común pasándole aceite y dejando que el aceite se seque para que nos dé esa sensación de transparente. No estamos hablando de un nylon o de un folio, sino de un material traslúcido como el papel de calcar. Lo sujetamos con una bandita elástica de manera que quede lo más tirante posible, lo más firme. Y después lo pegamos con una cinta de papel o una cinta adhesiva cualquiera o podemos dejarle la bandita para hacer como último paso el cierre de la cámara oscura con alguna cartulina negra o, como voy a usar yo, un papel que reciclé de una bolsa. En la última parte de la cámara oscura hay que cerrarla. Nosotros tenemos la primera parte, era pintar la lata de negro en su interior. La segunda parte, generarle el estenopo, el agujito. Después, pegarle el papel de calcar, traslúcido. Y bueno, después hay que cerrar la cámara oscura. Y bueno, yo el material que tengo es un papel madera, sino lo que se puede usar es cartulina negra, eso sería como lo ideal. Yo tengo este papel madera de una bolsa, la recorté, ¿sí? Y bueno, vamos a cerrarlo con eso. De manera que la cámara quede con un espacio interno, ¿no? Bueno, y acá tendríamos nuestra cámara oscura. Y después hay que mirar en su interior. Bueno, acá nos quedó un poco corto, lo que podríamos hacer. La primera idea es después, en todo caso, poner una tela. Yo me lavé bien las manos antes de empezar. También ahora lo voy a hacer una vez que termine este trabajo. Y la idea es que podamos hacer algo juntos, que nos distraiga, que nos acerque a la fotografía, en este caso, a los inicios de la fotografía, que es la cámara oscura. Y también animarnos a ver de otra manera nuestro entorno, nuestra realidad. Y compartir esto de, bueno, ¿puedo mirar de otra manera lo que me rodea? ¿De qué manera lo miro? ¿Cómo juega la luz dentro de un espacio oscuro? ¿Cómo un pequeño rayo de luz puede transformar la forma de mirar y lo que estoy mirando? Así que, bueno, espero que les haya gustado. Que me muestren sus cámaras oscuras, realizadas con datas de durazno, con cajas, con lo que tengan y me las puedan compartir a mis redes, acá les dejo abajo, en Instagram, en Facebook. Mi nombre es Mariana Jacob, soy profesora y fotógrafa. Y la fotografía es nuestro puente de comunicación, de encuentro y también de expresión. Así que les mando un fuerte abrazo y espero que me muestren sus cámaras oscuras. ¡Gracias!